Hola muy bien gente, aquí en un nuevo video y como podéis ver volvemos de nuevo con Bumbi, un día más en el canal y vale gente, como podéis ver por aquí, hoy volvemos con nuestra playa porque hoy va a ser nuestra última vez con los fusileros ¿Por qué? Pues porque quiero cambiar ya de tropa yo creo que ya he atacado demasiado con los fusileros y que le tenemos que dar algún descansillo con lo que le por aquí, que podemos tirar ahora, pues yo creo que sería bueno esto por aquí, esto y exactamente fijaros que los fusileros se van a poder tirar la mayoría de esos edificios cosa que me viene espectacularmente bien, con lo que le por aquí lanzamos la habilidad del Dr. Caban vamos a tirar también algún que otro misil de estos para poder quitarnos el tema de la defensa y fijaros que exactamente por aquí me quito la mayoría de ellas con lo que nos quedamos con unas 27 bajas pero fijaros que tenemos una nueva base con lo que venga por aquí también tenemos el tema del bonus vamos a reclamar más fragments y por último por aquí teníamos esta base con lo que vale no, esta base es demasiado buena para mí y esta, 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 está bastante bien y se puede hacer bastante fácil con los D1-2 esto, Dr. Caban y los Vichirragos porque fijaros que por aquí van a recibir bastante daño exactamente esos fusileros con lo que hay por aquí, fijaros que estamos limpiando bastante bien por aquí sería tirar una congelación y con esto deberíamos quitarnos prácticamente toda la base por aquí esto, esto y otro más que le tiramos al HQ con lo que exactamente, repito, por aquí nos hacemos con otra base fijaros que bueno, esta vez estallaron 19 fusileros y Drey va y entra, entonces ahora que, ¿con qué tropas vas a atacar? pues con un full esto matones si chicos, exactamente vamos a ir ahora con el full matones a ver que podemos hacernos con lo que exactamente son 24 minutos así que chicos, ya vendremos y ya reventaremos así que una vez nos vemos en el próximo video ya sabéis, like, suscribiros y adiós